¿Sabías qué? La selección artificial en ciertas razas de perros como pugs y bulldogs ha resultado en características físicas antinaturales que los hacen lucir adorables pero que tienen consecuencias negativas para su salud. Estas razas sufren de síndromes de las vías respiratorias debido a sus hocicos cortos y cráneos deformados. Además, su mandíbula estrecha provoca mal alineamiento dental, siendo importante reconocer que tus perros nacen con defectos causados por la selección artificial que los humanos han llevado a cabo.